Buenas noches, hoy vamos a tratar largamente la economía, la inflación, el dólar, la actividad económica, la economía que nos preocupa por la vida cotidiana de cada uno de nosotros, a algunos les preocupa más que otros y eso hay que reconocerlo, y también la economía porque como marcha la economía seguramente van a definir, de alguna manera la economía va a definir las elecciones de octubre, que no son de octubre porque la primera experiencia electoral empieza en agosto con las PASO. Es decir, la economía tiene una influencia en nuestra vida cotidiana este año, como siempre, pero además tiene una influencia política en las elecciones, en las dos o tres elecciones que pueda haber, las PASO, la primera vuelta y la segunda vuelta este año, en el segundo semestre. Bueno, esto es lo que vamos a tratar largamente esta noche, con economistas de prestigio, que ya lo van a ver, no podemos hoy ignorar una tragedia cultural y religiosa que está sucediendo en el mundo, que es el incendio que desbasta a la Catedral de Notre-Dame de París, un ícono cultural y religioso del mundo, una de las iglesias más emblemáticas del mundo y la iglesia que más visitantes tiene en el mundo, más turistas tiene. Vamos a seguir con este tema siguiendo lo que está pasando en París con Notre-Dame, con todo, durante todo el programa, pero también vamos a hablar de este tema con Carolina Amoroso cuando llegue mi conversación con ella. Por ahora me voy ya directamente con los economistas, están Roberto Kachanovsky, Santiago Bulet y Otto Spotorno. La primera pregunta que les quiero hacer es, ¿qué pasa que no se puede controlar la inflación? Bueno, dejamos a vos empezar a hacer... ¿Quién empieza? Yo ahora juego. Yo creo que hay un problema acá que es, una cosa es el índice de precios de consumidor y otra cosa es la inflación. A veces mezclamos los economistas todos, pero tomemos como índice de precios de consumidor, como inflación. Lo que tenés ahora, voy a decir algo técnico, pero lo voy a tratar de aclarar enseguida. Huida de la moneda. A ver, suponete que hay 200 pesos en el mercado, como toda cantidad de moneda. 100 me los guardo, siempre los llevo en el bolsillo por si acaso, lo pongo en un tarro de mayonesa guardado ahí, escondido. En el cachón. Donde sea. Y por si acaso. Entonces, en realidad, el Banco Central emitió 200 pesos, pero hay solo 100 en circulación. ¿Ok? Si la gente dice, la moneda pierde valor permanentemente, huyo de la moneda. ¿Qué significa eso? Que voy a la lata de galletitas donde tengo metidas los 100 pesos, los saco y los mando al mercado para comprar mercadería, algo, para defenderme de la inflación, porque sé que con eso después voy a poder comprar menos. Entonces, vos fíjate, aunque el Banco Central no haya emitido un solo peso, como está haciendo ahora, que no emite, igual podés tener presión sobre los precios, porque entra en circulación dinero que la gente antes no atesoraba. Ahora, juntalo eso con otra cosa. ¿Qué pasa si la gente pone más pesos en el mercado, porque ya no los quiere más, y además te cae la producción, o sea, la fuerza de bienes? Te sube la inflación y esa es parte de la explicación, más allá de los aumentos de tarifas y ese tipo de cosas. El problema que estás teniendo es un problema, básicamente, de que la gente escapa del peso, huye. Entonces, se saca de encima todo lo que tenía metido. Si vos salías todo lo de la cocina... Roberto, si la gente quiere consumir tanto, comprar tanto con lo que le ahorro, ¿por qué baja la producción? Bueno, lo que pasa es que cada vez compras menos con esos pesos. ¿Sí? O sea, en realidad, vos tenés un stock de mercaderías, pero los precios suben más rápido que lo que vos tirás al mercado de dinero, y entonces, tu poder de compra de esos 200 pesos, o los 100 adicionales, cada vez compran menos cantidad de cosas. Entonces, baja la demanda, en realidad. Aumenta la cantidad de pesos, aumenta la demanda de bienes, pero los precios suben más rápido, porque aumenta la cantidad de pesos, pero baja la producción. No sé si... Sí, sí, sí. Roberto, te ha explicado complicado simplificadamente, pero en realidad lo que sucede es que el tiempo que nosotros mantenemos los pesos en nuestros bolsillos, en nuestro banco, es más lento, es más corto. Entonces, nos sacamos de encima los pesos, y a veces compramos bienes, y a veces compramos dólares. Porque si no nos gustan los bienes, compramos dólares. Y además empezamos a tomar... Me parece que hay más compra de dólares que de bienes. Tengo la impresión, esto no es técnico. Exactamente. Lo que pasa es que por ahí lo que haces, no es que compras más bienes, lo que haces es comprar los bienes antes. Voy a dar un ejemplo, siguiendo el caso que contaba Roberto. Ponele que vos ahora tenés los 200 pesos, los 200 pesos que tenías en el tarrito de mayonesa, no es que los ahorrabas, porque en Argentina la verdad es que ahorramos pesos nunca. Lo que hacía es decir, bueno, no, yo tengo que comprar las zapatillas, pero no les voy a ver los precios primero. Y me tomaba 15 o 20 días para ver los precios, comparar. Ahora los compro al principio, aunque pierda plata, porque es mucho más rápido, mucho más grande el riesgo de que esas zapatillas suban de precio, a lo que puedo ganar por ir buscando precios. Entonces, no es que aumento el consumo, lo hago más rápido el consumo. Perdón, me hago una aclaración. En los procesos inflacionarios, vos no tenés tiempo de recorrer para buscar precios. Exactamente. Porque vos vas al primer local, ves el precio. Eso pasó en la hiper, por ejemplo. No, ahora no estamos en hiper. Vas al primer local, ves un precio, y si te tomás una semana para buscar a ver el... Ya perdiste. Claro, cuando volviste al primer local, ya lo aumentó. Entonces, Tomás Gulati. Santiago, por el momento. Santiago, perdón, Tomás era tu padre. Exacto. No, me parece que coincidimos, me parece que ambos con el diagnóstico. Hay un tema también que hoy el Banco Central está tratando de frenar un poco la cantidad de dinero que hay en la economía a través de las LELIC. El tema también es que hoy te está ofreciendo una tasa de interés real bastante positiva, pero hay como una desconfianza en la moneda en general que hace que eso no termine siendo un atractivo importante y que pueda tener el riesgo que, bueno, Roberto marca siempre, de una huida de esos pesos hacia el tipo de cambio. De todas formas, para poner más en síntesis lo que pasa con la inflación o con el índice de precios para hacerlo más fácil, hay que ver tres cosas. Primero los salarios, el tipo de cambio, sobre todo en la economía argentina, y después lo que está pasando en las tarifas. Las tarifas es algo que sigue aumentando, ahora se vieron un 29% en gas. El tipo de cambio había los dos primeros meses del año, estuvo más calmo, ahora volvió a tener un rebote bastante importante. Y después los salarios que ahora comienzan las paritarias también a convalidar esas subas. Entonces, todo eso, más lo que fue el año pasado, la contracción de márgenes de muchas empresas que ahora vuelven a recuperar margen de ganancia, hace que se mantenga una inflación sostenida, que yo creo que el pico recién lo vamos a estar viendo en mayo, no en marzo, como dijo. El presidente dijo que el pico era en marzo. Yo creo que el pico mensual de haber hablado, porque si es el pico interanual, me parece que recién lo vemos en mayo. Lo que pasa es que ahí, yo sé, a ver, hay un truco que va a usar el presidente, el gobierno, para bajar la inflación de abril, en realidad. Abril debería ser más inflación que la de marzo. Marzo tuvo, nosotros nos dio 3,7, hago unas estimaciones un poco más. Marzo. Pero va a estar en torno al 4. Va a estar en torno al 4. Sí, sí, sí. Marzo tenía solamente aumento de algunos transportes. Abril va a tener transporte y gas. Lo que pasa es que el gobierno va a patear el aumento de gas en tres cuotas lo va a hacer, para tratar de bajar el efecto de las tarifas sobre el precio de abril. Hay un punto adicional que voy a agregar, y es el rezago que tiene la inflación sobre lo que se hizo en política monetaria. Me voy a dar un ejemplo. Todo este primer trimestre es una disparada en los precios de las carnes. Y esa disparada en los precios de las carnes estuvo vinculada a la revaluación del año pasado, a la de septiembre-octubre. ¿Qué pasó el año pasado? Primero sequía y segundo en la revaluación importantísima. Con lo cual, muchos productores ganaderos y los que hacen pollo lo mismo, va para todas las carnes, decidieron liquidar ganado, por ejemplo, o cerdo, antes de tiempo, antes de pasarlo por el feedlot, antes del último proceso donde se le da de comer a la vaca granos, porque no podían pagar el grano, porque el grano había subido con el dólar y además había sequía. Entonces, decidieron liquidar el ganado antes, en septiembre, con lo cual, nosotros vimos que cuando subió el tipo de cambio, la carne no subió. Claro, ese ganado que se tendría que haber liquidado en marzo de este año y que debería haber sido engordado durante unos meses, no está ahora. Entonces, ¿qué pasó? Nos encontramos con que no había carne y el precio de la carne se disparó y eso se conjugó con la suba del dólar, con la suba de tarifas y tuviste un primer trimestre mortal en materia de inflación. Además, es un producto transable, ¿no? O sea, que se exporta. Además, un producto transable y eso también pegó porque con la devaluación muchos, los que lograron tener ganado a tiempo dijeron, pero esto es los portos que me pagan dólares. A ver, por lo que escucho, marzo es alta y abril ya es alta. Sí. ¿Cómo sigue adelante la inflación? Mi impresión, vamos a suponer que no pasa nada con el mercado de cambio, ¿sí? Vamos a poner ese supuesto fuerte, pero supongamos que no pasa nada. Mi impresión es que... Es decir, supongamos que el dólar no aumenta. Sí, exacto. Supongamos que el dólar no aumenta mucho, si querés. Mucho. Mucho. Porque tampoco sería bueno que no aumente nada. Claro. Tampoco sería bueno que no aumente nada. Pero supongamos que se mantiene estable. Creo que la tasa de inflación le va a ir dando menos, ubicándose entre el 1,5-2% mensual, probablemente, y no más que eso. No, hasta ahí. Creo que... Con eso firmamos. Es el éxito que puede ser. Yo no sé, creo que... Yo creo que 1,5 te firma. Firmá, entre 1,5-2, firmá, seguro. Sí, sí, sí. Menos de eso. Mirá, ¿te acordás de la convertibilidad? ¿Hasta cuándo? Bueno, no. A ver, esto es hasta las elecciones, en el mejor de los casos. Y siempre y cuando no tengas tembladera en el mercado de cambios, cosa que estoy haciendo un supuesto muy, muy fuerte, porque ese es un tema... Con elecciones en el medio. Con... Claro, ojo. Pero por ahora vamos a mantener eso al margen y supongamos que no hay movimientos en el mercado de cambios. Lo máximo que podés aguantar esto es hasta las elecciones. Yo creo que probablemente de acá las elecciones modernen un poco las tarifas de los servicios públicos. Sí, sí, ya no queda mucho. ¿Sí? Y si vos mantenés por un tiempito, un par de meses, el tipo de cambio quieto, puede ser que los índices de precios te empiecen a ceder un poquitito. Más la recesión que tenés, porque la recesión tenés, no va... Digamos, tenés margen como para que la inflación te baje un par de puntos. Sí. De los cuatro a los dos puntos. Ahora, eso no es un país normal. Dos puntos lo tiene Estados Unidos en un año. No, 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 exactamente. Sí, o sea... Nosotros estamos hablando de dos puntos en un mes. Exactamente. La inflación que nosotros tenemos en un mes es más que la que tiene cualquier país normal en el mundo en un año. Totalmente. ¿Sí? Entonces, tengamos noción del problema. No es hiperinflación, pero es una mega inflación. Debemos estar terceros o cuartos en el mundo, en el ranking de inflación. ¿por qué ningún gobierno, porque Cristina Kirchner dejó también una inflación del 2%? Visual, más o menos. ¿Por qué ningún gobierno logra resolver la inflación? Mirá, yo tengo esta hipótesis de lo que sucedió. Yo creo que Cristina dejó 2% de inflación, pero le dejó al gobierno una inflación potencial altísima. En primer lugar, por el lado de las tarifas que había que aumentarlas si no se las corrigieron. En segundo lugar, porque el atraso cambiaron que le había dejado con CEPO, sabes que el día que liberabas el CEPO el tipo de cambio te iba a saltar. Tercer tema fueron los futuros. ¿El dólar, te acuerdas? Toda esa misión monetaria que le dejó servida en bandeja para financiarlo. Y cuarto, el déficit fiscal, probablemente lo más importante. Cristina hizo máximo déficit fiscal en el último año, es lo que le dejó al gobierno. Con lo cual, el gobierno que asumió tenía un problema de déficit fiscal que lo financiaba con deuda externa que a la larga fue inflacionario, ¿por qué? Porque los dólares que entraron los tuvo que vender y emitir dinero para absorberlo, contrarreservas, las tarifas, dólar, que se saltó por el CEPO, por la salida del CEPO, y el otro que te había dicho era los futuros. Todo eso es un paquete de inflación potencial que le dejó el gobierno anterior a esto. Y el gobierno nuevo me parece que subestimó muchísimo el problema de la inflación. Va, lo subestimo no, me parece no, lo dijo Maril. Lo dijo el propio presidente. Entonces, esa bola de inflación potencial, subestimando la inflación, que sabemos los argentinos que es un bicho horrible, esos bichos, esos hongos, las plantas que no se van con nada, eso es la inflación. Creo que ahí fue el grave error del gobierno de haber subestimado el problema y lo dejó correr y le dio espacio para que jugara un poquito la inflación y así fue, así terminamos. Eso creo que fue el problema del gobierno. Ahora el gobierno tiene otro problema, otro set de problemas. Las tarifas medio los tiene solucionados ya casi, el tema de los futuros obviamente está solucionado, el CEPA yo no existe más. Ahora el set de problemas que tiene el gobierno con la inflación es lo que decía Roberto antes, la demanda de dinero. Tenés una demanda de dinero débil, por así decirlo, porque en cualquier momento la gente se te escapa del dólar. Ahora, supongamos que lo que dice Roberto es cierto y creo que estoy de acuerdo con él, que entre los dólares que van a entrar la cosecha y el tesoro, el dólar se empieza a calmar ya no hay más aumento de tarifas, ya el precio de la carne y todo ese efecto ya pasó, tenés condiciones para bajar la inflación del 4 al 2. Si eso pasa y la demanda de dinero se recompone un poquito, mejora las condiciones de la inflación en todo sentido. Ahora bien, cualquier cosa que pase, elecciones, paso, y te salta el dólar y volvés a perder demanda de dinero. Por eso digo que la demanda de dinero es un tema de fragilidad importante en materia inflacionaria. Tenga en cuenta cuanto menos demanda de dinero más inflación, o sea que si la demanda de dinero se cae, aumenta la inflación fácilmente. Y el otro punto importante que muestra esto es el balance del Banco Central. El Banco Central tiene un balance complejo, digamos, por así decirlo. Tiene lo que antes eran el LEVACS, ahora son las LELICS. Tiene que resolver ese problema de pasivos que se resolvería rápidamente si la demanda de dinero se recompone y el Banco Central puede emitirse y generar inflación. Pero si no se recompone la demanda de dinero, la situación también es complicada. Ese es el nuevo set de problemas para combatir la inflación que el gobierno tiene, que no tenía cuando sumió. Los que tenía cuando sumió eran otros, probablemente más grandes y más graves. Santiago, ¿vos coincidís con esto de una caída de la inflación al 2% nada más que al 2% mensual? Sí, yo creo que sí. Creo que por abajo de ahí es difícil verla y sobre todo me parece porque estamos en esta situación que los dos remarcaron también que es de mucha vulnerabilidad y mucha volatilidad cambiaria y eso es un punto a seguir muy de cerca. Reitero que me parece que hay una inflación contenida en los márgenes de recuperación de las ganancias de empresas que el año pasado tuvieron que acotar mucho pero sí me parece que va a ser una inflación sostenida que sería, digamos, estamos marcando un logro de algo que como le dice Roberto otros países lo tienen en un año pero me parece que sí que el problema va a seguir durante un tiempo y no va a poder ser evaluado justamente por eso el gobierno recordemos cuando se puso la ley de convertibilidad fue un instrumento potente además había un programa económico atrás te guste o no digamos había sí había un ministro que pesaba sí, guste o no pero el tipo pesaba en el momento con todo un programa económico apuntando a reducir la inflación todo el programa sí, era la política monetaria más todo un plan de privatización la reducción de gastos etcétera y tardaron dos años y pico en bajar la tasa de inflación a un dígito anual creo que a principios del 2094 todavía la inflación estaba en 12% sí, por eso les costó o sea costó muchísimo yo creo que en algún momento en la Argentina vamos a tener que plantearnos algo más serio los argentinos no podemos tener moneda propia eso está claro o sea ¿pero qué? ¿de donarizar la economía? y vas a tener que pensar en algún sistema de competencia de moneda de regular y que la gente haga las transacciones en la moneda que quiera una alternativa tiene una moneda del Mercosur y también sí, que el Mercosur yo creo que va a desaparecer en su formato actual creo pero más allá de eso vos crees que la sociedad argentina no cree en el peso argentino no, es que hoy no emite moneda el que quiere sino el que puede porque la moneda hoy ya no es que tiene respaldo en oro como antiguamente había sino que es en todo el mundo desde 1972 cuando Nixon declara la inconvertibilidad del dólar todas las monedas del mundo están respaldadas en la confianza que vos le tenés al tipo que emite ese papelito o sea te creo o no te creo no hay nada atrás de eso cuando la gente va y compra dólares la fiducia claro cuando la gente va y compra dólares no se mete en la Reserva Federal en el sitio de la Reserva Federal a ver que está respaldando cada dólar que hay en el mundo dice mira está Trump es medio loco pero no tan loco como los de acá por lo tanto yo creo que el dólar se va a mantener o un euro o lo que sea la moneda tiene que cumplir tres condiciones básicas y la nuestra solo cumple una que es transaccional digamos no es de ahorro no es ni de nada ahora perdón está redondido estoy de acuerdo con lo que decís ahora el punto es si vos en un país destruiste cinco signos monetarios como los destruimos nosotros el peso de moneda nacional el peso de la 1888 el peso argentino el austral y este que está en terapia intensiva vamos a ponerlo así un peso actual son 10 billones de peso de moneda nacional es un 1 más 13 ceros atrás ¿sí? entonces eso te muestra es más el mismo presidente reconoció que el promedio de inflación había sido 69% si vos decís la tasa de inflación desde 1935 cuando se creó que van a concentrar hasta ahora te da trillones de porcientos de inflación un número que escapa a la mente humana entonces eso te demuestra que la Argentina no tiene una dirigencia política que inspire confianza como para que la gente crea y dice en esa moneda en ese papel que emite por lo tanto estás produciendo una mercadería que la gente no quiere y como no lo quiere usa el dólar usa el euro usa lo que sea entonces nos encaprichamos en creer que el peso es un símbolo patrio y no lo es es un instrumento de reserva de valor o de se hace más de hecho es tan fuerte eso que los ahorros argentinos están afuera mayormente no solo están dolarizados sino que están dolarizados afuera no sabemos si están afuera físicamente o no pero están dolarizados no están en activos locales lo que pasa es que ahí también se te mezcla con la falta de seguridad jurídica la gente se lleva la plata al exterior porque dice no quiero que el Estado me confisque como se ha confiscado vos fijate que hay otros países con tan mal la seguridad jurídica como Argentina que no tiene inflación hay un montón en el mundo no uno varios está bien pero si vos llevas la plata afuera no la llevas ni a Venezuela ni a Cuba normalmente la llevas a Luxemburgo a Estados Unidos sí pero depósitos en dólares en Argentina hoy son tanto como depósitos en pesos son 30 mil millones y más y depósitos en pesos no sé si llegan a 30 mil millones está bien estás ahí o sea que hay claramente el hecho de que Argentina no confiemos en nuestra moneda ha hecho que los argentinos perdamos ahorros y el punto importante de eso es que por ejemplo tengo unos números el crédito total del sector privado en Argentina es 14% de PBI 14% agarras Colombia es 42% eso significa que hay acá no hay crédito no hay crédito porque no tienes ahorro porque no tienes ahorro y no tienes moneda y el poco crédito que hay se lo lleva al sector público exacto con la LELIC así que no queda crédito para el sector privado y eso termina reventando la posibilidad de crecer entonces fíjate el daño que genera haber tenido tanto tiempo de inflación y no haber resuelto el problema de la inflación de una buena vez entonces lo que dice Roberto es cierto por ahí que decidir bueno abandonemos el tema de la inflación hagamos otra moneda dos monedas juntémonos con Estados Unidos dolarización pacificación tomemos el real que es una alternativa la de Cuba la de Colombia cualquiera que funciona bien y eliminamos el problema de inflación yo creo que la competencia de monedas es una muy buena alternativa eso es un debate que hay que coincidir a mí me parece que es por lo menos hay que tener en cuenta las consecuencias que puede tener digamos hoy implicar una dolarización te llevaría un tipo de cambio muchísimo más alto digamos puede tener que con validad esa cantidad la cantidad de pesos que hay hoy con la cantidad de dólares entonces eso también te puede llegar a una recesión muy fulera entonces tiene sus consecuencias también entiendo que hay que buscar por lo menos la forma de que la moneda vuelva a ser un instrumento de ahorro en la Argentina porque si no no hay salida pero efectivamente dolarizar no es tan simple como decir dolarizar sino que también tiene sus consecuencias atrás de recesión si es cierto dolarizar tiene sus problemas yo creo que todas esas cosas tienen problemas pero hay que discutir o si no logramos solucionar la inflación en algún momento tenemos que discutir en una otra salida porque seguir insistiendo con la resolución de la moneda del peso solucionar el problema del peso así perdiendo años y años de inversión y de productividad y de crédito me parece que es un riesgo que también es un costo habría que plantearse inclusive vos hablabas de la gente que lleva la plata fuera que es cierto lo absurdo ¿a dónde te lleva? ¿a qué punto ridículo te lleva el populismo? ¿por qué lleva la gente y lleva sus capitales al exterior? ¿por qué? no confían en el peso no confían en la seguridad jurídica argentina etc. ahora ¿dónde los llevan? yo decía antes y las llevan a Suiza o las llevan a Estados Unidos o Luxemburgo o sean países ¿y qué hacen los bancos que reciben esa plata? financian la producción y el consumo de esos países claro entonces nosotros que somos pobres terminamos financiando el crecimiento y el consumo de los países más desarrollados producto del populismo digamos ya se cuenta el grado de locura en que entramos en la Argentina del tanto populismo ¿vos crees que esto es consecuencia del populismo? definitivamente definitivamente o sea la gente se va de los países donde no hay seguridad jurídica no hay estabilidad en la regla de juego donde hay alta presión impositiva el otro día salió un informe que hizo el Banco Mundial junto con Pricewaterhouse si mal lo recuerdo ¿sabes cuál es? Argentina dio el segundo país en el mundo con mayor carga tributaria primero es Comarosa Comoros Comoros las islas Comoros que yo no sabía que existía sí la busqué en el Google Map es una islita que está ahí enfrente de África ¿sí? muy chiquitita después venimos nosotros ¿cuánto es la presión fiscal en la Argentina? total 106% para las empresas entonces ¿cómo vas a cobrar más del 100% de la ganancia de la empresa? sí existe eso porque en la Argentina los balances no se ajustan por inflación entonces supone que vos tenés una vaca la compras a 100 pesos a fin de año por efecto de inflación vale 200 ¿sí? pero la vaca no es que tenés ganaste 200 pesos vos tenés que poner 200 pesos para renovar la vaca el Estado considera que esos 100 pesos más son una ganancia entonces te cobro el impuesto sobre la inflación entonces te estás cobrando impuestos sobre el stock de capital ¿se entiende lo que digo? es imposible que tengas impuestos y para los particulares debe ser que están en blanco debe ser más del 50 55 pero largo ¿sí? entre los directos y los indirectos largo largo y mira a ver yo por ejemplo yo soy responsable del inscripto hago una factura de mil pesos me pagan 1210 por el IVA a mí me cobran el 0,6% por el impuesto de 210 pesos que me están depositando y cuando pago los 210 pesos de IVA pago el 0,6% de impuesto para pagar un impuesto cuando pago ingresos brutos ¿sí? pago el impuesto para pagar impuestos a los ingresos brutos es decir pagas impuestos sobre impuestos exactamente es una digamos en la Argentina hay más de 100 impuestos 163 según Yaraf sí algunos se repiten puede ser menos en total sí perdóname ahora déjenme hacerle una pregunta porque ustedes hablaron varias veces de que si el dólar no se mueve porque hay elecciones efectivamente en agosto están las primarias y efectivamente puede darse el caso de que en esa elección Cristina Kirchner lo supere a Macri por 2 o 3 puntos o a la baña no sé pero Cristina Kirchner esté primera ¿qué imaginan ustedes que pasaría ahí con el dólar con la inflación? para mí agosto es el el tiempo de descuento en el fútbol los 15 minutos que quedan los penales están ahí en agosto en agosto pasan dos cosas además de que tenés casi la misma fecha las paso también es cuando se empiezan a acabar los dólares de la cosecha en general el periodo fuerte de liquidación de dólares de la cosecha es entre mediados de abril y mediados de agosto entonces casi al mismo tiempo tenés menos dólares de la cosecha y las paso entonces ahí pueden pasar todos los resultados se te acaban los dólares de la cosecha y enseguida tenés los resultados de las paso puede ser que el resultado de las paso sea favorable a Cristina Kirchner que eso para los mercados es claro porque esa elección no significa nada es una elección que en el caso de Cristina Kirchner aclaremos y de Mauricio Macri va a ser un acto de fe testimonial porque no compiten con nadie en sus espacios claro pero es importante para los mercados por cosas que los mercados a Cristina Kirchner no la pueden ver ni en figurita porque esperan CEPO con lo cual te imaginas un resultado fuerte de Cristina Kirchner mucho más grande de lo esperado en el momento que se te acaban los dólares de la cosecha yo creo que el dólar se podría disparar ahora también te puedo pasar lo contrario que al mismo tiempo tiene un muy buen resultado para Macri o algún otro peronismo que el mercado interprete como buena noticia ahí deberías tener el efecto contrario o la baña deberías tener el efecto contrario porque yo me imagino ahí con los bonos argentinos cotizando tan bajos en la entrada de fondos de inversión para comprar bonos argentinos de trading nada o los bonos medianos te rinden 15% que es algo como free fault me parece que es un escenario que puede salir medio dicotómico lo que puede pasar en agosto yo soy bastante escéptico coinciden ustedes no sé este tema lo hemos debatido inclusive en su momento el año pasado el año pasado da fe que advertí a tiempo le dije no jueguen con la elite porque es un peligro con las elite las elite del banco central ya tenés un billón de aproximadamente un billón de pesos que deben de alguna tasa del 68% mensual anual perdón que son 680 mil millones de pesos en el año es un número inmanejable imposible de pagar por parte del banco central ahora la pregunta es con que compran los bancos las elite con los depósitos a plazo fijo que hace la gente estamos de acuerdo si y el que hace un depósito a plazo fijo dice la tasa de interés yo creo que le va a ganar al dólar porque se tiene que mantener quieto por eso yo te decía se tiene que mantener quieto el tipo de cambio porque si se le dispara la gente retira su depósito del banco porque dice va a subir el dólar y ahí el banco se da vuelta y le dice al banco central che toma el papelito de este elite dame los pesos y los pesos no están hay que emitirlos y es otro escenario por eso digo que para agosto es medio a los penales porque sale para un lado pero igual se puede prever eso una pregunta y le pido a los tres que sean muy cortitos porque no me queda nada de tiempo es cierto que la recesión tocó fondo y se empieza a levantar un poquito la economía no sé si se levantar pero si tocó fondo en noviembre diciembre y desde ahí yo no me jugaría a decir que se levantó pero si se mantuvo en el piso y es muy probable que el segundo trimestre de positivo ya directamente coincido coincido yo creo que a partir de abril o mayo vamos a ver indicadores de caída de actividad casi sin niveles cercanos a cero o menos planchada la economía no creo recuperándose pero planchada yo creo que va a dar recupero y va a recuperarse interanualmente va a dar muy fuerte básicamente no porque la economía se recupere por el agro porque entra la cosecha en abril y la cosecha es un sector que va a mostrar básicamente un crecimiento del 30% en un sector que pesa 15 puntos del PBI en el segundo trimestre entonces solamente el agro va a explicar casi dos puntos de crecimiento yo creo que la duda quizás entra un poquito en marzo a ver cómo fue ese mes todavía no están los datos finales de eso es verdad que en enero y febrero hubo un despegue y el desestacionalizado da mejor pero en marzo tuviste una reversión de tasa fuerte fíjate que el 14 de febrero las tasas eran 43% ahora volvimos a 68% como decía Roberto aproximadamente 66-68 y con un tipo de cambio que subió 10% en el mes o sea tuviste un escenario de volatilidad más complicado en el mes de marzo de todas formas es verdad que todas las recesiones tienen piso y parece que hubiera sido noviembre y diciembre el tema es que me parece que para este año se viene un crecimiento bastante segmentado yo no creo que todos los sectores vayan a tener un crecimiento de este año me parece que el agro si va a ser uno de los que repunte y que te va a llevar a que el crecimiento anual sea importante pero no creo que la industria por ejemplo se maneje de la misma forma con un crecimiento en todos sus sectores de la misma forma te agradezco a los tres gracias una pausa auspician desde el llano como se gesta un líder generando confianza motivando a su equipo apostando a la comunicación un líder cree en sí mismo por eso es líder Grupo Adrián Mercado líder en inmobiliarias corporativas elegí digital y paga menos obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario automotor y embarcaciones deportivas ARBA Agencia de Recaudación Buenos Aires Provincia tu esfuerzo transforma estamos abriendo escuelas donde antes no había juntos estamos transformando la educación de la ciudad Buenos Aires Ciudad vamos Buenos Aires Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país en la ciudad autónoma de Buenos Aires vivir mejor es ley legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires estamos arreglando 1500 pozos con obras en todo Morón continúa el plan integral de bacheo para mejorar la circulación y la seguridad de los vecinos OSPE obra social de petroleros opera online en ospesalud.com.ar cada día un reclamo histórico del que nadie se hacía cargo es una realidad para miles de chicos transformar la educación está en las aulas con los chicos aprendiendo y los docentes enseñando Buenos Aires Provincia entre todos Podemos Más Bien, estamos con Carolina Moroso y esta tragedia que sucedió y que está sucediendo todavía en París con el incendio casi total de la iglesia de la catedral de Notre Dame Sí, por suerte Joaquín digo por suerte en medio de algo que francamente trágico se conservó esto informaron desde los bomberos de allí del general que estaba a cargo se conservó la estructura base de la catedral Yo supongo que deben ser las paredes de afuera porque adentro hay mucha madera Bueno recordá vos además que está en plena en plenas tareas de restauración ¿no? estamos hablando de algo que data del año 1160 ¿no? uno no llega ni a dimensionar La construcción empezó en ese año Exactamente todas las cosas que no habían pasado en la historia del mundo Hace 900 años Exactamente para esa fecha Bueno por supuesto siguen los trabajos para apagar este incendio que empezó cerca de las 18.50 son 5 horas más allí en París Son las más o menos 3 y media de la mañana 3 y media de la mañana así es 3.40 empezó cerca de las 18.50 y por supuesto tomó una virulencia total Bueno aquí vemos algunas de las imágenes más impactantes todavía allí se ve la aguja pero esa imagen de la aguja cayendo desplomándose la verdad es que recordaba a esas imágenes de 96 metros recordaba a esas imágenes dantescas que uno veía por supuesto es diferente el caso en este caso lo que se investiga es un incendio incidental pero esas imágenes de una gran edificación o una edificación icónica cayendo seno recordamos las del 11 de septiembre cuando veíamos todo eso desplomándose la verdad es que el impacto que tenía esto era análogo porque esto era esta estructura de 96 metros lo que pasa es que esa aguja es toda de madera bueno fue como una antorcha hoy nos decían que realmente la construcción fue digamos data de por supuesto todos estos siglos atrás pero se han ido añadiendo cosas a lo largo del tiempo con lo cual las tareas de restauración ya eran muy complejas y la reconstrucción que ya anunció Emmanuel Macron que va a comenzar que tiene como proyecto la recomposición de todo lo que se ha perdido que casi es incalculable realmente no piensan lo difícil que puede llegar a ser nunca va a ser lo que fue porque digamos por supuesto la pátina de esos años de esos siglos no van a estar en la restauración ¿no? absolutamente pero además para tomar dimensión de lo icónico bueno nadie nadie tiene que enfatizarlo porque ya parece hablar por sí solo este monumento además de ser un sinónimo de París es por ejemplo un sitio que recibe 14 millones de personas por año es la iglesia más visitada del mundo exacto así de emblemático es ¿no es cierto? yo hablaba hoy con un hablábamos hoy en TN Central con un arquitecto que decía que solo las tareas de restauración el cálculo del presupuesto que se le estaba o que se le debía asignar era de 100 millones de euros imaginate vos lo titánico que va a ser y lo que va a implicar en términos de recursos exactamente reconstruir hasta definir cómo la reconstruye ¿no? porque hay que ver si la reconstruyen tal como estaba antes si la reconstruyen de otra manera hasta definir eso va a llevar un tiempo largo afortunadamente hasta el momento no se lamentan muertos pero sí había un bombero que estaba peleando por su vida la verdad es que bueno en este caso Anne Hidalgo que es la alcaldesa de París y también por supuesto el presidente Manuel Macron destacaron la tarea y el esfuerzo incesante estamos hablando de ya nueve horas y seguimos y siguen los esfuerzos para terminar de apagar esto Macron lo decía lo peor ya pasó pero la batalla continúa y es por supuesto la batalla contra el fuego destacaron como te decía tanto Hidalgo como Macron los esfuerzos que hizo todo el departamento de bomberos de París ante esto que por supuesto es una enorme tragedia para ellos pero también lo es para todos nosotros por lo que es ese símbolo y por lo que ya significa París para toda la cultura occidental hay otra situación que también es simbólica e importante así es y que tiene que ver ya sí con un personaje más controvertido tiene que ver con Julian Assange la semana pasada Joaquín esta noticia básicamente recorrió los medios del mundo y empezó con un líder de la región con Lenín Moreno que viene haciendo presidente del Ecuador viene haciendo muchos esfuerzos por desmarcarse de alguna manera de su antecesor Rafael Correa recordemos que Lenín Moreno formaba parte era el vicepresidente fue el vicepresidente pero ahora es su peor enemigo pero ahora es su peor enemigo ya se ha referido a él como traidor Correa digo me refiero se ha referido a él como traidor y ha hecho muchos esfuerzos en desmarcarse de la política de Correa digo no solo con respecto a obviamente lo más obvio la posición en relación a Venezuela y al régimen de Nicolás Maduro donde Lenín Moreno se acerca más a la posición a la posición de Mauricio Macri o de Sebastián Piñera nada que ver por supuesto con la estrechísima amistad de Rafael Correa y de otros líderes de la región bueno pero finalmente este esfuerzo de desmarcarse logró ponerlo a Lenín Moreno en los títulos del mundo porque lo que hizo ahora fue revocarle el asilo diplomático y además la ciudadanía a Julian Assange quien es Julian Assange creador de Wikileaks este sitio que bajo el lema Abrimos Gobiernos básicamente se dedica a publicar información clasificada o sea información obtenida burlando sistemas de protección de datos clasificados y datos confidenciales esta era la imagen y logró hacerlo en Estados Unidos y logró hacerlo en Estados Unidos que fue lo que lo puso en la etapa en los medios del mundo robó todos los documentos del Departamento de Estado y los hizo público robó estamos hablando de miles y miles y además el nivel de trabajo que requirió en toda la comunidad periodística el procesamiento de la información que había publicado porque era un caos de muchísimos documentos del Departamento de Estado bueno básicamente lo que pasó fue que le revocaron la ciudadanía como la ciudadanía y por supuesto el asilo diplomático como te decía por un pedido de extradición de los Estados Unidos ya había tenido un pedido de extradición Julian Assange que fue el que disparó digamos en Suecia esto era en Suecia exactamente creo que era por una violación abuso sexual exactamente por una denuncia de violación y de acoso sexual en Suecia y esto fue lo que le ante lo cual Rafael Correa expresidente del Ecuador le dio el asilo político porque siempre está la duda de si realmente fue una denuncia en serio por acoso sexual o si fue una maniobra para taparle la boca a Sánchez bueno lo cierto es que Rafael Correa tomó postura por esto y lo quiso proteger en la embajada en el año 2012 transcurrieron largos casi 7 años 6 años y 10 meses en los que también el Estado ecuatoriano gastó muchísimo dinero algunas estimaciones de los funcionarios hablaban de 6 millones 200 mil dólares en la estadía de Julian Assange pero también el presidente del Ecuador hablaba de la conducta inapropiada del creador de Wikileaks allí en la embajada y al respecto hay algunos detalles que te diría son hasta imposibles de creer ¿no? la ministra del interior ecuatoriana Romo daba justamente uno de estos ejemplos si te parece compartimos lo que decía ella con respecto a la conducta de Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres durante el gobierno del expresidente Correa y mientras era canciller el señor Ricardo Patiño toleraron cosas como que el señor Assange ponga heces fecales en las paredes de la embajada y otro tipo de comportamiento de esta naturaleza que está largamente alejado del respeto mínimo que un huésped puede tener en un país que lo ha recogido que lo ha acogido de manera generosa bueno supongo que podrá probar esto que dice bueno este detalle realmente es tremendo hoy se conoció un video de Assange circulando por la embajada empiezan a circular estas imágenes imagino que irán a documentarlo también independientemente de estos detalles ya quizás más escatológicos más íntimos también desde el gobierno ecuatoriano lo acusan a Assange de querer montar un centro de espionaje desde la embajada misma así que bueno la verdad es que el panorama de Assange se complica muchísimo porque quedó detenido pero además porque tiene un pedido de extradición a los Estados Unidos y por qué bueno básicamente para esto es necesario introducir a un nuevo personaje en la historia un personaje que también recorrió los medios del mundo que es Chelsea Manning un soldado que después hizo un cambio de género exactamente hoy se llama Chelsea Manning antes la conocía como Bradley Manning era soldado trabajaba en el área de inteligencia y lo que básicamente digamos de lo que se lo acusa es de haber conspirado con Manning y de haberle pedido a Manning y haber ayudado a Manning a lo que se llama en el mundo de los hackers craquear o burlar una contraseña para acceder a documentos del Departamento de Estado documentos que por ejemplo documentaban valga la redundancia crímenes de guerra en Afganistán e Irak hablaban por supuesto de de los contactos que tenían las embajadas en todos los países del mundo de los que opinaban los embajadores sobre los dirigentes sobre los primeros mandatarios recordas vos lo que despertó aquí en la Argentina en relación a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ahora uno podría preguntarse qué puede llegar a pasar a partir de esto porque un pedido de extradición a los Estados Unidos que además implica también un cambio en la posición de Estados Unidos hasta aquí Estados Unidos se había enfocado básicamente en lo que llaman los whistleblowers los soplones los que desde adentro habían ayudado a que se produzcan estas filtraciones y de alguna manera habían traicionado de alguna manera no habían traicionado la confidencialidad a la que habían acordado al entrar digamos al NSA en el caso de Edward Snowden y al ejército en el caso de Manning entonces eso estaba muy puesto ahí básicamente también porque se reconocía Wikileaks como una organización periodística entonces el conflicto en el que podía entrar con la primera enmienda la enmienda que protege la libertad de expresión era grande ahora hay un cambio de postura sin dudas con respecto a la consideración que se tiene sobre Assange y sobre Wikileaks y ese cambio de postura para mí lo retrata perfectamente el propio Donald Trump en sus siempre memorables frases vamos a verlo bueno amo Wikileaks no sé nada acerca de Wikileaks recordemos que él decía amo Wikileaks porque una de las grandes perjudicadas por una desfiltraciones fue Hillary Clinton en su campaña ¿no? recordás los mails del jefe de campaña de John Podestá ahora ¿qué puede pasar con esto? hay cierta preocupación en el mundo recién ahora estamos viendo un tuit de una periodista Margaret Sullivan que dice básicamente que arrojar a Sange a los lobos es una mala movida para los periodistas tradicionales por un lado hay quienes dicen que lo que cometió fue un delito que va más allá de los límites de la ética periodística y argumentan en esa dirección la propia Hillary Clinton por supuesto ha dicho que tiene que dar explicaciones por lo que hace pero por otro lado hay miedo entre la comunidad periodística con respecto a lo que esto puede implicar si es de alguna manera una forma de abrir una puerta para criminalizar la actividad periodística porque el periodismo siempre sostiene que hay que asegurar la libertad de expresión del peor de todos a Sange en este caso porque así estará asegurada la libertad de expresión de los mejores sin dudas también porque Julian Assange está claramente cuestionado nadie recibe la protección de un gobierno como el de Rafael Ortega que ha tenido una afrenta abierta contra la libertad de expresión y estamos hablando hasta del principal día contra el principal diario que es el universo a cambio de nada o al menos uno se preguntaría o al menos pondría entre signos de pregunta cuál fue el intercambio que hubo entre ellos para que se diera tal concesión muchas gracias Carolina nos vemos el lunes una pausa auspician desde el llano que se diera capital a través de sus activos piense solo en el especialista Adrián Mercado Adrián Mercado Subastas, energía humana al servicio del cliente Estamos arreglando 1500 pozos con obras en todo Morón continúa el plan integral de bacheo para mejorar la circulación y la seguridad de los vecinos Solo Lint hace mágica la Pascua Represente y distribuye London Supply Group Hoy es momento de descubrir San Juan celebra los vínculos Venite a San Juan Biogenesis Vagó es una compañía pionera en la elaboración de comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región Biogenesis Vagó, la evolución de la salud animal La TAMI voz Juntos Más Lejos En Vicente López seguimos acompañando a las escuelas y sus familias con becas para uno de cada cuatro alumnos y un kit escolar completo para 13.500 chicos que todos los chicos estudien en igualdad de condiciones Eso es vivir mejor Hoy la Cámara Federal Él dictó una resolución confirmando casi todas las decisiones del juez Claudio Bonadio en el caso de los cuadernos Debido preso Barata preso José López preso Hizo una excepción con el empresario Paolo Roca al que le revocó el procesamiento y le dictó la falta de mérito La falta de mérito es cuando la justicia no encuentra pruebas para acusar a nadie y deja el expediente ahí por si aparece alguna prueba después Pero a mí en ese contexto en el que ya Bonadio pidió la prisión de Cristina Kirchner que está ahora en revisión en la Cámara de Casación A mí lo que me extraña es estas conversaciones que teníamos con los economistas donde si Cristina gana las pasa o no gana Realmente la intención de voto y la imagen positiva de Cristina que son altas me extraña me extraña cuando estamos viendo esto por otra parte Y me extraña más todavía que la gente cercana a Cristina habla de un de si hay un nuevo mandato de ella a partir del 10 de diciembre sería como una especie de santa Hoy estaba leyendo una excelente nota del periodista Gabriel Suet en La Nación donde precisamente cuenta que es lo que se dice en el Instituto Patria que es donde va ella donde ella está que es su oficina política de ese eventual mandato de Cristina Kirchner No habría cadenas nacionales Es decir todo lo que se le criticó hasta el 2015 ella lo eliminaría No habría cadenas nacionales No se enfrentaría con los medios periodísticos ni con los periodistas independientes Se llevaría bien con los empresarios No le pondría un cepo al dólar Es decir sería otra Cristina una especie de santa Ahora yo digo Cristina seamos sinceros Cristina tiene 66 años y a los 66 años no cambia nadie No cambia nadie No nos olvidemos además que en las campañas electorales ella suele ser de una manera y cuando gana la elección es de otra Miren en el 2007 ella no dijo nada sobre las retenciones a la soja no dijo nada en la campaña electoral Tres meses después de ganar de hacerse cargo el gobierno en marzo del 2008 hizo firmar la resolución 125 con que era prácticamente le confiscaba las ganancias a los ojeros a los empresarios productores ojeros del país en el 2011 ella en la campaña electoral era la persona más buena del mundo ganó la elección no esperó asumir pocas semanas después de ganar la elección le puso un cepo al dólar con lo cual se puso toda la clase media que la había votado al frente de ella entonces digo esta es Cristina Kirchner Cristina es Cristina Cristina ya la conocemos ha sido senadora ha sido diputada ha sido primera dama cuando su marido fue presidente y después fue presidenta durante dos mandatos es decir no necesitamos que nos vengan a contar que hay una nueva Cristina porque ya la conocemos ya la conocemos Cristina no va a cambiar tiene 66 años a los 66 años no cambia nadie entonces a mi me parece que lo que Cristina tendría que hacer en principio es hablar empezar a hablar porque no habla porque los que hablan son los que dicen que ella dice pero no ella no habla empezar a hablar y empezar a responder primero sobre las muchas causas judiciales que tiene no nos olvidemos que ella es una persona 10 veces procesada por la justicia la mayoría de las veces por causa de corrupción y con 5 pedidos con 5 pedidos de prisión preventiva y después hablar con verdad con la verdad en la mano sobre lo que haría si llegara a la presidencia porque la verdad que estos rumores no se los cree nadie chau hasta un mes y Gracias por ver el video.